Creo que uno de los grandes descubrimientos de la ciencia del siglo XX es el reconocimiento de la existencia de vida en este planeta casi tan pronto como pudo ser físicamente sostenida. Pasa de un planeta que está poblado por microorganismos a un planeta en el que pululan la primera forma de animales. Es una localidad muy famosa por la gran variedad de trilobites que hay pero además de a estos fósiles con esqueleto como eran los trilobites se les añaden muchos otros grupos. Aquí, en Murero, se han encontrado las pruebas más antiguas de la diferenciación del dimorfismo sexual. ¡Gracias!